Diputada Marcela Viatoro propone comisión que investigue a COSABI, además conozca la lujosa vivienda de Sergio Méndez comprada con fondos de los socios y el embajador William Duncan apoya la inversión en El Salvador, decimas, hoy bienvenidos, ¿qué tal, cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado, vamos a empezar recordando el mensaje de la abuelita, no la suya ni la mía, la de los areneros, ahora resulta que este discurso ya no les gusta. Esta es la democracia, la mayoría manda. Te guste o no, decía, pero ahora ya no les gusta y es que Eduardo Escobar de Acción Ciudadana dice no, no era así. Democracia, tener los votos, tener la mayoría, no se traduce en que eso es legítimo, no se traduce que eso es legal, eso no es así. Y esa es la idea que ellos han implantado en la gente, decir, es que tiene los votos, puede hacer lo que quiera, no. Pero es que ya no es así, ¿cómo era la cosa? Ya no les gustó el mensaje ese que gritaban antes los areneros, ahora ya no les parece. Como ya no son ellos la mayoría que manda, ahora ya no es así. Y hablando pues de mayoría que manda o no, hoy la diputada Marcela Viatoro quiso poner a prueba eso en la Asamblea Legislativa, proponiendo que se hiciera una comisión especial para investigar a COSABI. Presidente, yo quería pedirle una modificación de agenda para la introducción de dos piezas de correspondencia. La primera es para poder hacer una comisión especial, presidente, sobre la situación que está pasando del desfalco de COSABI. Así es que la pieza de correspondencia es para que se haga una comisión especial, presidente, dentro de la misma donde se pida que al mismo tiempo se le acelere el pago a todos aquellos asociados, no solo aquellos que han invertido mil dólares, sino quienes también pusieron todo este tipo de cantidad y ahorro de vida dentro de la misma. También pudiendo invitar dentro del seno de esta comisión especial a cualquier salvadoreño que se sienta afectado. Como le decía, esto es con el fin de poder garantizarle a los salvadoreños y que sepan de primera mano desde la Asamblea Legislativa todo lo que está pasando con sus ahorros de toda la vida. Ahí escuchaban la petición de la diputada Marcela Viatoro que, como dice el reglamento, pues se llevó a votación. Se cierra la votación con dos votos a favor, no hay resolución. Con dos votos a favor se cerró la votación de la petición de la diputada Marcela Viatoro. Los únicos dos votos a favor fueron los de Marcela Viatoro y de Francisco Lira, porque la diputada del partido Vamos tampoco le quiso dar el apoyo. No vamos a votar, dijo Claudia Ortiz. Libérenlos ya los fondos, eso sí ha dicho Claudia Ortiz. Y se están haciendo capa por capa, como había dicho la superintendencia financiera. Vamos a estar pendientes de lo que pasa. Hablando de ese tema, pues Marcela Viatoro dijo que ella, pues pidió, solicitó estar en una comisión y no la aceptaron. Y que íbamos a participar en la comisión política, así como en la Comisión de Salud, que, bueno, nosotros también queríamos incorporar en otras comisiones. Lastimosamente no se nos invitó a ellas. No hubiese resultado que no hubieran tomado cuenta para que no supongiéramos que ir a alguna comisión. Pero vamos a presentar estos días, un momentito, la noticia de Dios, pidiendo que puedan estar en alguna otra comisión. Y si ellos, pues, no nos incorporan, igual nosotros podemos asistir a que no tengamos el voto, pero podemos dar el voto para poder. ¿Y qué comisión analizaría, Marcela? Pues estamos presentando la Comisión de Tecnología e Innovación, también las relaciones exteriores, que también está dentro de la parte de la legislación. Ahí está la petición de Marcela Viatoro en las comisiones donde ella deseaba participar. Pero que no fue incluida, dice. Hablando, pues, de los areneros, el casi casi presidente por el Partido Arena. Don Beto Cuma estuvo hoy en la entrevista con Natán, hablando de diversos temas. Y al salir ha hecho énfasis en el tema de las amenazas que está recibiendo por parte de miembros del Partido Arena. He oído constatar que muchas personas no nomás me insultan, pero también me amenazan. También me persiguen. También han tenido esa desfachatez de hablar cosas que no son verdad de mi persona. Buscan, obviamente, denigrarme y mantener a la ciudadanía engañada de que yo fui el culpable de que las elecciones se perdieran. ¿Ha pensado en algún momento proceder legalmente en contra de estas personas? Eso es algo que estamos analizando con un grupo de abogados y estamos viendo qué es el siguiente paso. ¿Qué debemos hacer para proteger, obviamente, mi integridad, para proteger mis derechos, para proteger la verdad? Ahí escucharon las declaraciones de Don Beto Cuma. Don Joel Sánchez dice que está recibiendo estas amenazas. No quiso dar nombre, pero pues viniendo de los areneros, me imagino que vienen de miembros del COENA, que muchos de ellos han manifestado estar muy molestos con el accionar, con las declaraciones de Joel Sánchez. Entonces, vamos a ser atentos, el señor dijo que se iba a dedicar a ser empresario, así que yo creo que es momento de pasar la cuma, digo, de pasar la página en el caso de Don Joel, alejarse de los areneros, de ahí no se saca nada bueno. Así que veremos si procede legalmente contra estos areneros. Ahora hablemos de algo que ha llamado la atención, y es que Sergio Méndez, como decía Álvaro Méndez, cejitas cantoneras, defendiéndolo, él solo sellaba y firmaba, no lo metan en el tema de los 35 millones que se robaron de COSABI. Yo creo que ya sabemos dónde han ido a parar estos fondos, y es que hoy se ha dado a conocer la lujosa vivienda de Sergio Méndez, igualita mi casa, tiene techo y paredes, pero el interior, miren, lujosa vivienda ubicada en Texas, ahí ven, comprada, nada más y nada menos, como lo dice por acá, en más de 300 mil dólares, 360 mil dólares, si no me equivoco, ahí están todos los datos, comprada a nombre de Sergio Méndez y su esposa, y pues creemos que los fondos, pues deben de provenir de COSABI. Imagínense, mientras la gente depositando, confiándoles sus ahorros de toda la vida, ellos robándose ese dinero para darse esa lujosa vida, esa lujosa vivienda, yo no sé cuál es el objetivo de esa gente que se dedica a robar, a estafar, porque siento yo que orgullo es tener, aunque sea ropa usada, pero comprada con dinero que uno se ganó dignamente, pero de nada te sirve andar ahí, que la ropa, que la camisa, que el carro, que la vivienda, de dinero robado, no sé cuál es el orgullo, pero bueno, cada quien con su moralidad, y por lo visto, pues a Sergio le faltó mucha, aunque Álvaro Méndez lo anda defendiendo y diciendo que no tiene nada que ver, esperemos que, pues pronto, miren, aunque esté ahí en Estados Unidos, aunque esté allá en Texas, mire, ahí está el Interpol, que nos puede ayudar, y al rato, y lo vemos algo así, como la policía ha presentado hoy a Juan Alexander Sandoval, él fue deportado de los Estados Unidos y va a pagar aquí sus crímenes, así que mire, al ratito, y nos traen así a Sergio Méndez, al señor Cotto, que también, pues han cometido delitos aquí en El Salvador, y ahora escuchaba esas declaraciones, y razón tiene, mire, aquí en El Salvador, sobre todo los opositores, la culpa de todo, siempre de Bukele, pero como que la fiscalía, le falta mucho. Aquí no le estemos echando la culpa a Nayib Bukele de este problema, porque aquí tendemos los salvadoreños a que a Nayib le caen todos los muertos, aquí Nayib no tiene nada que ver, aquí el que tiene que responder es el fiscal general de la república, no es otro. La explicación de cómo es posible que dicen, es que mira, hasta que se está transformando en banco, es que nos damos cuenta de la situación. No, deben de tener una investigación más avanzada. A mí me van a disculpar, pero se supone que todos los años tiene que estar investigando esa Focop, además se supone que Hacienda está pendiente del pago de impuestos y de los movimientos, además se supone que si hay ahí movimientos extraños y todo, ahí está el oficial de cumplimiento que le está avisando la fiscalía. O sea, no te pueden salir con que, hasta ahora que estaban queriendo hacer banco. No crean ustedes que esto también es un mensaje para el resto de cooperativas que pongan su barba en remojo. Es importante que investiguen, hay muchas cooperativas como la de Colón, hay en Santana, los trabajadores del seguro. Bueno, sin duda, eso ya lo hemos hecho mención. Es momento de que se pongan a investigar todas las cooperativas. Para muchos es tentador las tasas de comisión que pagan, las tasas de intereses que claramente son más altas que los bancos, andan algunas hasta por el 9% y por eso la gente mete ahí sus ahorritos en estas cooperativas, pero lamentablemente son muchas las que están en estos problemas y es momento de investigar. Yo hace poco hacía ese comentario y de repente yo me levanto un día y el gran texto, la gran letanía acusándome de que yo, que estaba haciendo que los empleos de las cooperativas se perdieran por decir de que hay que estar atentos donde uno pone el dinero, que las instituciones vigilen más a las cooperativas. Y no es la verdad, son 35 millones los que se perdieron. Por favor, no uno va a estar de inocente creyendo que ellos son los únicos así como ellos se aprevieron a tomar ese dinero, pues deben de haber mucho y de toda forma que se haga el comentario es como que yo le diga mire si se va a ir en bus, este bus o que le pueden robar las cosas y ni se va a dar cuenta. Y no va a salir el sector transporte diciéndome uy, está afectando el sector transporte con tu comentario. Claro que no, es cosa de salvadoreños, ponerse bus o en todos los temas, sobre todo cuando se involucra el dinero de la gente honrada. Y hablando de gente pero que no es muy honrada, vamos a hablar de Analigia de Saca. Aquí, como ya hacíamos mención, la fiscalía, es que la fiscalía a veces dan ganas de darle su par de cachetadas para que aviven literal. Uno dice cómo es posible, por ejemplo, el caso de Analigia es muy complejo porque se logró una condena que luego no se concretó porque ella nunca recibió la carta donde se le hacía constar la condena que recibió. Entonces se ordenó repetir el juicio y ahora en esas negociaciones están con Analigia por lavado de dinero y la fiscalía muy amablemente ha negociado con los abogados defensores para pedir tres meses más para negociar el proceso abreviado. O sea, el proceso abreviado no se lo dan a cualquiera. Ella nada más está acusada de haber lavado 17 millones de dólares pero le van a dar su proceso abreviado como a muchos en la política para que la doñita pues solo pague parte de la condena. Ella quería que la condenaran a tres años de prisión pero que fueran canjeables. Es decir, me condenan a eso pero no voy a prisión. Y algo similar anda negociando junto con la fiscalía. ¿Le parece a usted correcto? Aparte pues, ella solo quiere devolver una parte. Va a aceptar la culpa como quiere la fiscalía pero no va a devolver los 17 millones. Ella dice una cantidad menor a los 17 millones que la fiscalía la acusa. Pero imagínense, ¿cuánto será? Porque ya va a aceptar una cantidad pero la fiscalía dice que ellos tienen pruebas de 17 millones. Pero bueno, la doñita anda buscando que pues prácticamente le dejen devolver parte de lo robado y no ir a prisión. Hombre, que vaya ya Tony Saka la está esperando. Le hace falta que le cocine sus huevitos fritos pero... A ver cómo le va la fiscalía. Tiene mucho por hacer. Hoy hizo un allanamiento a la fiscalía en la agencia de viajes Propico Travel porque se dedicaban a estafar a las personas con boletos. Ellos vendían, ofrecían boletos que iban desde los 800 dólares hasta los 4 mil dólares y luego cuando las víctimas querían hacer efectivos esas compras no le daban el boleto, no contestaban y así pues fueron muchos los estafados con esta agencia de viaje. Por eso hay que estar busos que aquí sobra el Vivian que quiere hacérsela a los salvadoreños. Cambiemos de tema para hablar de cosas buenas, cosas que le caen como limón en la herida a los de la oposición y es que el embajador Duncan es claro diciendo que el Salvador es el mejor lugar para invertir. El Salvador ofrece un gran potencial para los inversionistas que buscan hacer un acercamiento a sus operaciones y saltar a industrias que están en auge. Con su ubicación estratégica y una fuerza laboral conocida por una fuerte ética de trabajo y espíritu innovador, El Salvador presenta numerosas perspectivas de inversión en diversos sectores. Ya sea turismo, energía limpia o tecnología, hay espacio para el crecimiento y la rentabilidad. Sumado a esto, los vínculos culturales entre nuestros países facilitan las asociaciones comerciales y mejoran el entendimiento entre nuestras dos naciones. Los salvadoreños conocen Estados Unidos y están en sintonía con la cultura empresarial estadounidense. Además, el gobierno del Salvador ha demostrado un compromiso genuino con las soluciones de libre mercado y una apertura a la inversión extranjera directa. El Salvador ha adoptado la innovación y las nuevas tecnologías en los últimos años. El gobierno ha simplificado las regulaciones, eliminado la burocracia, ha automatizado los servicios gubernamentales y agilizado los procedimientos aduaneros. Un ejemplo es la exención fiscal de 15 años del Salvador para inversiones en nueva tecnología. El creciente sector tecnológico del Salvador está alineado con la innovación estadounidense, creando oportunidades de colaboración e intercambio de conocimientos, como lo demuestra la reciente apertura de su oficina de Google en San Salvador. Este enfoque con visión de futuro es un buen augurio para los inversores que buscan oportunidades en los mercados emergentes. El Salvador también apuesta por las energías renovables. Ahí escuchaban parte del discurso que dio el embajador William Duncan en el marco de la feria, donde se busca que inversionistas extranjeros tomen en cuenta a El Salvador como un país donde pueden venir a hacer sus inversiones, un país que les facilita a ellos instalar sus empresas. Parte de lo que ha estado pasando este miércoles en la Asamblea Legislativa también se aprobó exonerar de impuestos a un donativo de medicamentos para el Hospital Rosales que va a beneficiar a los salvadoreños que día a día hacen uso de estos hospitales nacionales. Gracias a todos los que han estado conectados, como siempre les recuerdo que pueden apoyarme comprando las camisetas desde Amazon hasta la puerta de su casa, ingresa a su cuenta, escribe a la Fiscal SV y va a ver este y otros artículos que tenemos a la venta. Pero lo más fácil para apoyarme y que sigan las noticias es dejando un comentario y manita arriba. Saludos, gracias a todo el chat que siempre está bien activo con sus comentarios. Les agradezco el apoyo y nos vemos mañana con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.